NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo mucho más simple. Con NetBoss podés chequear tus seguros, solicitar asistencia mecánica y mucho más. Bajate NetBoss y empezá a disfrutar mucho más de tu tiempo. Tu negocio necesita un sitio web. En DonWeb podemos ayudarte. Contamos con un equipo de profesionales que en tan solo 5 días diseñarán tu sitio web. En DonWeb lo hacemos por ti. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer encontrarlos otra vez. Hoy que venimos con el celular en la mano, como lo hacemos al inicio de cada programa, nos detenemos un poquito a pensar en lo que vamos a abordar en el día de hoy. Porque tiene que ver con eso, con cómo vivimos semipresencialmente, podríamos decir. Estando aquí, pero a la vez estando aquí, en el teléfono celular. Y cómo tanto de lo que nos pasa antes tenía lugar en un cara a cara que hoy es cada vez más reemplazado por instancias de comunicación, por chats, por grupos, en los cuales se define casi todo. Esto hace que casi nada nos quede para conversar cara a cara. O a veces que demoremos más tiempo en juntarnos con gente que veíamos con frecuencia, porque está en la instancia del grupo, en el que se está hablando de todos los temas, lo importante y lo banal. Todo mezclado, todo sin orden, todo sin presencia. Las redes, ¿son sociales? En Foco de Hoy. Las redes sociales, sin duda, han conseguido enlazar a las personas de manera más eficaz. Gracias a Facebook, tuvimos noticias de antiguos compañeros de clase que habíamos perdido de vista. Gracias a Twitter, hemos estado más cerca de personas que admiramos o que apoyamos. Ha ayudado mucho al periodismo. Con LinkedIn, tenemos una herramienta fantástica para hacer networking o conectar con personas relevantes dentro de una corporación. Pero como todo en esta vida, donde hay un gran bien común y un avance para la sociedad y la humanidad, hay también un costado que le hace sombra. Hi5, acá no explotó mucho, que fue por ahí una de las primeras, junto con MySpace, que era una especie de red social, ¿te acordás? Después, bueno, apareció Facebook y ahí realmente hubo una explosión del fenómeno de red social. Pero si te retro traes, yo te diría que podés viajar hasta, yo me acuerdo al menos, principios de los 90, Usenet, los BBS, el IRC, el Canal Rosario. Y eran también, de alguna manera, gérmenes de lo que después fueron las redes sociales. Viste que el ser humano quiere vincularse a toda costa y la tecnología fue una herramienta fantástica para acercarte y también separarte. Después, por ahí te toco ese tema, porque la distancia tecnológica te insensibiliza también. Pero eso por ahí, si te interesa, para después. Ahora, volviendo al tema de las redes sociales del momento, Facebook, aparece Facebook, es genial, todos tenemos Facebook, empezás a juntar amigos, 1500 amigos, nadie tiene 1500 amigos en la vida real. Son realmente tus amigos, después aparece tu mamá en la red social, tu papá, tu tía, y las cosas que por ahí compartías no las querés compartir porque lo que está bueno con amigos o incluso con desconocidos no está bien con la familia. Me pasó hace poco que fui a dar una charla que era realidad para padres, pero había chicos también que era sobre seguridad en Internet y primero los chicos me empezaron preguntando cosas, después me terminaron preguntando mucho las mamás porque no entendían nada. Y yo en un momento les dije, ¿pero ustedes tienen Instagram, por ejemplo? Y me dijeron no. Entonces es realmente muy difícil, si vos no estás en Internet, si no usás Instagram, si no tenés Twitter, entender qué es lo que están haciendo. También saber, porque la realidad es que en Internet hay un mundo paralelo y está bueno conocerlo, simplemente para saber qué es lo que están haciendo, para no tenerle tanto miedo, porque tal vez en cierto punto la preocupación es por el no conocerlo. Yo creo que esa es la gran diferencia y eso es lo que hace dudar más a los padres o lo que les da más miedo. Las redes crecen y se multiplican como hongos, crean una nueva humanidad, conectada, pero con distancia. Y es esa distancia de la tecnología la que la enfría, la que puede herirnos, la que puede hacernos menos empáticos con la gente, que podamos comprendernos cada vez menos, porque estamos lejos. Que lo experimenten, que lo experimenten, que usen las redes sociales, que así entienden también por qué los hijos las usan y cómo y para qué, y qué pueden hacer. Facebook sí tiene un perfil de edad bastante más alto. Me pasó hace poco que yo estaba haciendo una cobertura de unos premios en Facebook y cuando avisé en Twitter y en Instagram y demás que lo iba a estar haciendo, me empezaron a decir, ay, tengo que bajarlo, no lo tengo. No tienen directamente la app, los que son más chicos. Ponele 20 para abajo, no tienen Facebook o lo tienen y nunca más lo usaron. Instagram yo creo que es el que abarca más edades, hoy por hoy. Y Twitter también, pero porque lo usan diferente. Yo creo que los más chicos lo usan más para seguir a gente que les gusta, como para seguir a un cantante, hacerse una cuenta donde suben toda la información y cuentan, ay, tal cantante hizo tal cosa, tal otro hizo tal otra, o para conocer a gente que también es fan de algo que ellos son fans. Y después los más grandes para quejarse, no sé, que no andan al cable o que, no sé, o para hablar del mundial o cosas así. Pero creo que Twitter es también una de las redes sociales que usan todos. Y YouTube creo que sí es más para, lo usa más gente 25 para abajo, salvo, no sé, buscar un tutorial de algo, alguien más grande. Pero yo creo que quedó más para más chicos también. A mí me gusta por ahí cuando tengo tiempo libre voy pabeando en Facebook Live a mirar cámaras de distintos lugares del mundo a ver qué hace la gente, qué transmite. Y tenés mucha religión en Brasil, muchos monólogos de temas personales en Estados Unidos y en Asia, por ejemplo, es una tiendita, es todo el tiempo venta de productos, gente que está haciendo una transición de una hora y media y te muestra tengo esta remera para vender y esto otro y esto vale tanto. Es una cosa fascinante. Fíjate, cómo será que cada cultura se apropia diferentemente de cada red que WhatsApp creó estos grupos multitudinarios de más de 500 personas con distintos valores de administración justamente para satisfacer la demanda que tiene la India de gente que compra y vende cosas en grupos de WhatsApp. Que vos decís que acá ni loco me meto a un grupo de WhatsApp a comprar y vender. En todo caso, que te metés en un grupo de Facebook o en alguna página más específica. Así que me cuesta por ahí definir cuál es la red social que va porque me parece que es algo muy personal. Twitter también. Twitter informativamente es fantástico pero también es una cloaca. Fíjate cómo de golpe suponete ofendiste a alguien y tenés un enjambre de gente llena de odio que te ataca y realmente te puede afectar tu vida personal de una manera tremenda que esta gente nunca sabe enterar. ¿Por qué? Por la separación tecnológica. Yo te voy a hacer un paralelo con algo que no tiene por ahí vas a decir que nada que ver. Hace unos años leí un libro de un tipo que se llama Dave Grossman que es psiquiatra pero era a fuerzas especiales y se especializó en el arte de matar y cómo afecta la psicología de la gente el matar. Entonces para hacer la historia breve por ejemplo si en los casos de combate cuerpo a cuerpo en la guerra o alguien que vio morir a alguien el estrés postraumático que le genera es altísimo porque ve el momento donde el otro exhala el último suspiro y se despide de este mundo. Sin embargo los pilotos los artilleros quienes ejercen la tarea de matar a la distancia ellos no ven cuál es el resultado ellos no sufren ese estrés ¿por qué? porque no ven el desastre y no ven y viven de manera directa lo que están infligiendo a otro ser humano y eso pasa ahora con las redes sociales esta gente que ataca no se da cuenta del verdadero daño que le está haciendo y por ahí ni siquiera con atacar te voy a dar un ejemplo de hace tres días atrás una pareja toma un avión en Estados Unidos se tocan butacas separadas entonces le dice a una chica che no te querés venir a sentar cambiamos y vos te sentás con el que le toque ahí porque él es mi marido estamos sentados delante sí no hay problema y la chica le dice mirá por ahí mirá si conseguís el amor de tu vida conocés el amor de tu vida y no va que se sienta al lado de un flaco empiezan a pegar onda y esta mina que hace agarra el teléfono empieza a sacar foto empieza a contar están hablando y se alanza no paran de hablar a los dos les encanta el ejercicio físico los dos tienen un físico bárbaro mirá como en el avión hace un calor bárbaro en un aire acondicionado y ellos se juntan se tocan en un tiro la mina se para va al baño vuelve con el pelo tiene una colita vuelve con el pelo suelto esta mina tuiteando todo el tiempo y un montón de gente que se empieza a enganchar y dice lo estoy viviendo como si fuera una novela le seguí contándome en un tiro se para los dos van al baño vuelven del baño los dos juntos bueno obviamente suponemos que habrá pasado algo y todo esto la chica le iba contando cuenta uy me quedé sin crédito cargo más crédito del avión para poder seguir contándoles usted lo que pasa hay un montón de gente más de mil personas viviendo en tiempo real esto que lo veían como una novela y era la vida de alguien ¿qué pasa después? viste que la gente es muy curiosa inmediatamente ubican el nombre del flaco y de la mina y el muchacho se hace cargo no tiene problema fantástico pero la chica cerró el instagram cerró las cuentas de las redes sociales porque de golpe se vio abrumada por algo que no esperaba esa fama de la nada y como alteró su vida personal y si ella en realidad tenía una pareja y esta otra contando la novela la expuso así vilmente entonces fíjate ¿no? que arma de doble filo y la sobre todo el no saber el daño que le podés causar a alguien por la separación tecnológica entonces eso es lo que me parece fantástico y tremendo a la vez de las redes sociales se puede tratar de convencer como se puede tratar de enamorar en definitiva es lo mismo una red puede abrirnos la puerta a una relación frívola o a una conexión profunda también en el mundo laboral todo se trata de saber postularse y de encontrarse pero fundamentalmente hay que saber lo que uno busca para convencer para conectar uno tiene que saber que también lo están mirando las redes sociales sirven para mostrar este tipo de especialización de desarrollo profesional para generar vínculos para establecer redes de trabajo con distintos profesionales entonces lo que se viene utilizando mucho es usar las plataformas estas digitales para mostrar su trabajo para mostrar lo que uno hace por ejemplo uno es un arquitecto lo que hacen sus redes es subir contenido de los 10 edificios más hermosos del mundo por ejemplo generar de esta manera una relación que puedas estar en la mente de tu posible cliente ir logrando posicionamiento ir diferenciándote del resto en el mercado laboral en radiología hay un principio que es la ley de los seis lados es decir vos estás conectado en todo el mundo a través de seis personas es decir que por ejemplo vos tenés un amigo que es amigo de Messi entonces ese amigo de Messi puede llegar a contactar a Obama esa lógica de la radiología se aplica en los distintos espacios digitales uno puede estar buscando un trabajo entonces le pide a un amigo el otro amigo le pide a otro y justo había alguien que estaba necesitando eso la mejor manera es planificar esto de antemano bueno quiero ir por este rubro quiero hablar con esta gente y estar listo aprovechar la desventaja en donde en el trabajo para capacitarte más esto que hablábamos antes de el mercado está saturado necesitas mayor diferenciación aprovechai y haz un curso de lo que fuera para resaltar diferenciarte un poco del resto del mercado laboral ponerse en el lugar siempre de la audiencia imaginar que va a ser la persona de recursos humanos cuando reciba mi currículum va a buscar primero en Google uno tiene que hacer una búsqueda para ver qué información aparece de uno en internet ¿para qué? para moderar para conocer cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas y tener cuidado de qué contenido subir no subir fotos que te scratchen tratar de evitar un poco aunque es difícil en Argentina la grieta la agresión permanente que hay en las redes tratar de nivelar un poco de eso y otra cosita tratar de ser positivo no usar Facebook para estar constantemente quejándose nadie quiere a alguien quejón en una empresa todo se define a través de una pantalla es lo que nos da el supuesto control de nuestras propias vidas y una mejor organización esto puede ser tanto mito como verdad de acuerdo al momento del día al momento de la semana a la forma de vivir que hemos ido adoptando casi sin darnos cuenta los invitamos a que se sumen a esta ola y lo que tiene que ver con nuestro programa pasa por las redes sociales características estamos en poco en Twitter en Instagram en Facebook nuestro canal de YouTube te propone rescatar los programas que tal vez no viste en la pantalla de la tele abierta con la cual llegamos hasta tu casa y ahora te invitamos a que te quedes porque en la segunda parte de esta pregunta si las redes son sociales vamos a ir justamente ahí cómo se construye una sociedad en la que a veces no hace falta verse no hace falta Gracias.